¡Hola! ¿Cómo están? Ya saben, la pregunta de siempre, ¿se me escucha? ¡Ay, espérenme! ¡Hola, hola! ¿Sí se me escucha? ¿Se me escucha, Confi? Sí, perfecto. Ok. ¡Contexto! Hoy toca directo tranquilito, porque no sé si estén en el chat de Instagram, al cual todavía estoy aprendiendo. Pero como les comentaba, hoy toca directo tranquilito. Escucho mucho el juego, espérenme. Me están reventando los tímpanos. ¿Ustedes lo escuchan fuerte, el juego? Ay, 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 ay. Ya volví. Un poquito, sí, ¿verdad? No, pues creo que ya, Valeo. Ya se quedó así. No, ¿cómo así? Según yo, ya le bajé. Pero no sé. Yo lo sigo escuchando medio fuerte. ¿Ustedes? ¿Cómo? ¿Momo, vas a expandir tu terreno? No sé. Según yo, ya sí estaba muy grande. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, me van avisando. Ahora sí voy a estar aquí poniendo la atención al chat. Creo. Espero. Pero les comentaba, hoy va a ser directo chill, porque... Me he dado cuenta que cuando hago directo, me gana la ansiedad. Y eso... Y eso no está bien. No que tenga nada de malo la ansiedad, pero no quiero que me gane la ansiedad. Entonces quiero hacer un stream. Modo... Relax. Saben. De chill. Así. Tranquilo todo. Para que cultives. Ah, buen punto. Pero yo digo que aquí sí cabe... Todo, ¿no? En este terrenito. ¿Minitour? Ok. Ahorita hacemos el minitour. Entonces sí, va a tocar. Directo tranquilito. No esperen mucho. Está bien si se aburren. Normal. Esto es para combatir la ansiedad. Todo bien. Entonces, empezamos con el tour. Porque me pidieron minitour. Ahí les va. Aquí entras nadando. ¿Cómo? Pues ahí ves tú. Aquí es la entrada que no he hecho, pero llegas aquí. Y ves este bonito cuadrado. Con un techo que tiene un hoyo. Porque aún no sé cómo se resuelve eso. Llegas aquí. Abres la puerta. Y te encuentras con... Junior. Un gato reencarnado. Pelusa. Ajolote. Y no me acuerdo cómo le puse a ese perro. Este parece una flor, pero es un nopal. Aquí están las mesas de crafteo. Los hornos. Aquí donde pongo mis pertenencias. Donde también tenemos a perro. Que por cierto, a perro hoy le quiero hacer su estanque. O algo así. Y mi cama. Ah, y un árbol en medio. Porque pues quise imitar los orígenes de mi país. Poniendo un árbol en medio. Bueno, no un árbol. O sea, este fue el nopal que encontramos. Y el arbolito ahí bien bonito. Y ajá. Entonces, ese es todo el tour. Ah, no hay escaleras para llegar arriba. Pero no hay nada arriba. No hay segundo piso. Solo es un techo. Tal vez debería ser segundo piso. Sales por aquí y hay una antorcha. Aquí hay una llama. Y mira, aquí se ve las ventanitas de la casa. Allá arriba otra ventana. A la cual le quiero hacer su techito. Porque ya encontré la imagen mental. Aquí seguimos con el patio. Ese cerdo no sé cuándo llegó. Pero no se ha ido y no creo que se vaya. Otra antorcha. Otra antorcha. Otra entrada. Ah, de este lado también había una entrada. No la mostré. Pero hay otra entrada. Seguimos por aquí y sigue el terrenito. ¿Tú qué? Yo ya no quería llamas. ¿Qué haces aquí? O sea, ya tengo cuatro, pero pues... A ver, tú solito. ¿Cómo llegaste aquí para empezar? ¿Spauneaste? ¿Y por qué todas las llamas te siguen? A ver, camínale para allá, ¿sí? Camínale más, por favor. Más, más. Más para allá. ¿Qué? El encantador de llamas. A lo mejor y te debería conservar. Ajá. No, qué clase de asquerosidades me estás vendiendo. Tampoco mereces vivir, ¿eh? Pero las llamas te siguen. ¿Qué? No. ¿Y Micaela? Micaela está en el cielo con Osvaldo. Ya tienen mucho que está ahí. ¿Qué prefieres, Momo, el té o el café? El té El café, nunca le agarré gusto al café El café con leche sí, pero ¿café solito? No ¿Qué hago contigo, compadre? Estoy en modo pasa ahorita Y las llamas parecen que te quieren No sé si mandarte allá arriba con Micaela y Osvaldo Pero ve, ya me llenaste la casa de llamas O sea, sí, cuatro eran mías, pero ¿dos más? Y son del mismo color, digo ¿Hubieras traído variedad? Mira, solo tengo una café ¿Tú hubieras traído otra café? Digo, ¿no? Mira, ni yo puedo mover a la llama No, hombre O sea, ¿lo dejo vivir? ¿O qué le hago? ¿Cómo ya te enseñó la mami cómo encender un cerillo? Sí Ya me enseñó Sigo sin saber cómo, pero de que me enseñó a encender el cerillo Sí Casi me quemó el dedo Pero sí Es uno del Coppel No No, que está bueno No, mijo A los de Coppel no los queremos Bueno, sí los queremos Pero no cuando nos cobran Entonces, este Yo creo que sí te va a tocar ir allá arriba Con Jesús Tú no veas, volteate Es que, es que aparte ve, tremenda cochinada me vendes Y bien, no, cinco peces por, digo, cinco esmeraldas por un emo No, hombre Hazte pa' allá ¿Qué pasó con Osvaldo y Micaela? Fueron a una mejor vida hace mucho No fue mi culpa Quiero recalcar No fue mi culpa Puede que en el video que esté en mi canal se vea lo contrario Pero no No fue mi culpa Que se vaya con el de abajo Pues con esos precios yo creo que sí Y mira, me viene bien la cuerda No, aparte Yo creo que las llamas no te siguen por admiración Sino por Porque las tienes amenazadas Sí, sí Las estoy salvando Ni modo Adiós, señor Fue un gusto conocerlo La verdad, no Ni modo Cuerdas Llamas Son ¡Ay! No son libres Bueno, sí son libres Luego me agradecen ya que se tranquilicen ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí ¿Quería chanchos? Nada más tengo uno ¿Y por qué entró solito? Está visco No, pues así ya Ya me caes mejor Hoy quería hacerle el acuario a perro Porque pobrecito Está encerrado en un En un cofre Y hacer ahí el techito ¿Qué opinas tú, llama? Las llamas Las llamas Son seis llamas No creo ponerle nombre a todas Y si les pongo No me voy a ni acordar ¿Por qué aquí está tan feo el techo? Pues yo lo hice Y no sé ni por qué Pero bueno ¿Cómo? La naranja o la mandarina Ninguna No soy muy fan de las frutas ¿Qué era Micaela? Un oso Un oso polar Uno chiquito Y fíjate que no aguantó un espadazo Así de chafa era Bueno, no Que en paz descanse Entonces Quería hacerle un acuario Bueno, no un acuario Un estanquecito A perro Pero no sé en dónde hacérselo En esta esquina En la esquina de allá En la esquina de allá En la esquina de hasta allá ¿Cuál creen que debería hacerlo? Momo, ¿cuál es tu juego favorito? Halo Me gusta mucho Halo Y por algo tengo el casco Cualquiera de Halo Yo sé que hay quienes dicen Que es mejor uno que el otro Que uno está muy chafa Que el otro no Pero a mí todos los de Halo Me gustan Ajá Entonces ¿En qué esquinita lo hago? A ver Vamos a ponerle el número Está esquina Uno Esquina Dos La de allá Esquina Tres Y la de allá Es esquina Cuatro Uno Dos Tres Cuatro ¿En qué esquinita Le hacemos Su estanque A perro? ¿Cuál fue tu primera impresión De Minecraft? ¿Me gustó? Me gustó Cuando salió el juego Dije Ah, se ve perro Y tardamos un chorro En comprárnoslo La primera vez Y se rayó el disco Tuvimos que comprar Un segundo Juego ahí De Minecraft Pero fue una joya No hombre Y ahorita lo tengo En el Xbox otra vez Qué buen juego La neta En la cuatro La dos La dos A ver Uno Dos Tres Y hasta allá Cuatro Hasta ahorita Van dos botos De la dos Y uno En la cuatro Seis No Esa no hay Mijo Elijan Tienes mascotas ¿En dónde? Aquí en Minecraft Tengo seis llamas Dos perros Tres gatos Aunque ese se ve medio raro Pero son tres gatos Y un ajolote La diez Va en la diez La hacemos Ok, creo que vi más el dos Entonces esquina dos Ganadora Aquí le vamos a hacer su estanquecito Y aprovechando que tengo vallas Para que no se metan Las llamas Ni eso Respeten el estanque de ajolote Por favor ¿Así estará bien o está muy chiquito? No, yo creo que así está bien Porque aquí me deja el paso Y acá también ¿De a cuánto es? Uno Dos Tres Cuatro Cinco O está muy chiquito No, no sé Ay, pobrecito Le estoy dejando un mini acuario O sea, no es acuario Solo es un charco Que va a tener ahí para nadar ¿O no? A ver, yo No, sí Aquí voy a dejar la entrada Para tener aunque sea Esto para caminar Y aquí Ya le hago el estanque Ajá Matemáticas A lo mejor y queda feo Pero no importa Ya no tengo Ah, ya no tengo puertas de valla Ahorita la hago No, se preocupe ¿Y el chancho? Ah, sí También tengo un chancho Bueno, ese Llegó de la nada No sé por qué sigue aquí Pero se le respeta Es lo Lo importante Que lo respetamos Aunque no nos caiga bien Momo No, el chancho se llamaba Coque Oye, sí es cierto Le podemos dejar ¿Ahí dónde está? Le podemos dejar Coque Coque El marrano Por cierto ¿Vieron ayer el directo Con Coque? La neta Me la pasé muy bien O sea Luego me cae mal El carnal Pero Me la pasé bien ¿Ustedes qué tal Se la pasaron? ¿Les gustó? ¿Quieren que mundo Pan de ajo Continúe? ¿Qué iba a hacer yo? Ah, sí Va ¿Qué me falta Para la puerta? Ah, palos Momo, estoy triste No estés triste ¿Por qué no te cae bien? No más Ya sabes Así luego hay gente Que no más existe Y cae mal O sea Pero también se le respeta ¿Verdad? Porque no tengo de otra Pero bueno ¿Cómo? Le pones el estanque Y unas hojas de pantano Ah, caray Bueno Cuando consiga unas Se las pongo Porque no ¿Qué hojas tengo? No tengo hojas Perfecto Ay A ver El estanque puede ir Poquito a poquito Evolucionando ¿No? Ajá Bueno, no sé Si me quede bien El estanque Porque este sí Va a salir Completamente De mi cabeza No busqué imágenes Tristemente Hazte para allá Llama Ni modo A ver Puertita Listo Va a quedar bien Bonito Ahora Tengo que hacer El estanque Pero para que no Se vaya a escapar Por abajo Lo bueno es que Ya hay agua Híjole No hay suficiente agua Tengo un problema Bueno, no, no, no Se puede solucionar Creo Espero ¿Cómo? Creo que será el futuro dueño De este canal No, 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 no O sea Yo sí le puedo robar Sus colores Sus audífonos Y todo lo que tiene Pero él no me puede robar Nada a mí No, no, no No, ya le dijimos Que se haga su propio canal Ojalá Ojalá y sí se lo haga Para que deje el mío Quietecito Ay, ¿cómo dicen? Ay, no manches El chisme Que están diciendo Las Condenadas Amigas De mi novia Le dijo No, espera Ya no entendí Que se enfocara En sus estudios Ellas tienen novio Y ahora es mi ex No, hombre Pues A ver Por una parte Está bien Que se enfoquen Los estudios Eso es un buen punto Pero a ver Si ya tenía Un compromiso Contigo Pues también puede Continuar el compromiso Y siguiendo Los estudios ¿No? O no No sé Se los dice alguien Que no tiene experiencia Que tiene experiencia Cero en eso Más bien En resumen Le robas todo Pero él no te puede Robar nada Así es Así funciona ¿Quién es Koke? Koke Koke es mi compa Mi compa Koke Que también Se ve más o menos Así, mira Así te puedes dar Una idea Este es Koke Así Igualito Que por cierto Cuando hicimos Stream con Koke Bien Bien Que había Confi Acá Todo De Ay Ay Con la voz Del locutor Que tiene ¿Cómo así Confi? O sea Yo sé Que mi voz No es muy Maravillosa Pero Ey Respeto Por favor Ah sí Tengo que cerrar El estanque Porque si no Se me va a escapar El animal Ay aquí no era Ah no Sí ahí está bien ¿Cómo dice? Koke es el chancho Sí Más o menos O sea Se pueden dar una idea De que así es él A ver Concentración Concentración Tengo que Seguir cerrando Aquí No Sí Espérenme Espérenme Alguien de aquí Se le da bien El multitasking A mí no Se me da muy mal O hago una cosa O hago otra Estoy intentando Mejorar en eso Pero nomás No doy una Ahí está Koke viendo El stream Quién sabe No sé si está Chambeando ahorita Ojalá Y sí esté Chambeando Para que no Ande aquí De chismoso Ay Espérenme Me ahogo No hombre Tremendo Están Que va a tener Perro Capaz Si sale mejor Que mi casa Lo más seguro Es que no Pero bueno A ver Ay Espérenme Así está Muy bajito El estanque Tengo que rellenar Aquí De agua Pero no lo puedo Echar así Encima Ah No me rueda El chícharo Espérenme Tengo que hacer Piso O no Creo que hice mal Unos cálculos A ver Permítanme Si algo No se me da bien Es todo Más grande Que mi casa A poco Sí ¿Qué dicen? Mi familia No me apoya Porque soy bisexual Mira Las familias No siempre van a apoyar Una sexualidad Que sea distinta A la que Se le considera Normal Pero No busque su aprobación Si tú estás feliz Es lo que importa Ya O sea La única persona Que va a estar contigo Siempre eres tú misma Entonces Mientras tú aceptes Que eres bisexual Y estés Cómodo con eso Con eso tienes Momo ¿Por qué te llamas Momo? A lo mejor Un día les explico bien Les cuento toda la historia Pero en resumen Tiene que ver Con una combinación De mi nombre real Luego si quieren Luego Muy luego Les cuento cuál es No Tampoco recomienden Meterle un madrazo A la familia No O sea Opinan distinto Tienen una opinión Medio gacha Pero tampoco Tampoco es para llegar A esos extremos Creo Este Por cierto Hicimos Bueno Hice mal los cálculos De esta cosa El agua que está ahí Pues va a valer Para pura Bergamota Pero no pasa nada Ni modo Es que tengo que hacer Piso así Para poner agüita Y tengo que hacerme Un cu O sea No De veras Que a mí no me rueda El chícharo Todos mis cálculos Valieron Para pura Ajá ¿Juegas Geometry Dash? ¿Cuántos demo? ¿Qué? Demo Ajá No, no, no Sí Sí llegué a jugar Geometry Dash Y no llegué a tanto Porque así como se me dan los dibujos Así se me daba el Geometry Dash Es más Yo diría que peor Efectivamente No se me daba nada bien ¿Tengo para hacerme un cubo? Sí Tengo que hacerme un cubito Para el agua Acá No, acá Se me va la onda Espérenme Ay, no Ya tenía aquí Bueno Está bien Tengo mucha cosa Ah, miren Sí tengo plantitas Un lirio Ahorita se lo ponemos al acuario Y esto No sé por qué lo tengo Tengo tanta cosa En el inventario Que no sé para qué Y ya está todo desordenado Mi cofre No, así se ve feo No, esto yo para qué lo quiero ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo yo soy especialista en respiración? Sí Cuando tengan un problema Primero respiren Luego sueltan el madrazo No es cierto Solo respiren Analicen Y Mándenlos a Molestar a su progenitora De manera respetuosa Si es que Se lo merece ¿Cómo? Tengo tres exámenes Para estudiar Y yo aquí en el directo Para los exámenes No se estudia Se reza No es cierto Ese consejo No lo tomen Por favor Sí estudien Pero ahí les va Según yo Lo que se debe hacer Es no estudiar El mero día Por ejemplo Si tienen un examen El viernes Y hoy es lunes ¿Qué día soy? Esperen No sé en qué día vivo A ver Ah, hoy es sábado No, bueno Sigamos con mi ejemplo Si tienen un examen El viernes Y hoy es lunes No estudien El mero viernes O el mero jueves Estudien El lunes El martes El miércoles Pero no tienen que estudiar todo O sea, solo estudien Los temas Que más se les compliquen Y una repasadita Ya a lo que mejor les sirvan Hacer un resumen Palabras clave Etcétera Y el jueves A lo que se van a dedicar Es a descansar Así como lo oyen Descansen Antes Del examen ¿Por qué? Porque un cerebro estresado No recuerda Un cerebro relajado Sí recuerda ¿Eh? Ahí está su consejo del día Tremendo consejo Yo hago rituales para probar Bueno, cada quien su estrategia ¿No? Aquí se respeta Si tienen estrategias así Medio raras No pasa nada Cada quien, ¿verdad? Ya se puso a llover Ojalá lloviera Pero en la vida real Ya se falta una lluvia ¿Qué estoy haciendo? Espérenme Que no sé ni poner agua Me va a quedar toda chueca No, 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 no A ver No es cierto Sí me va a quedar chueca No, no sé ni poner agua No puede ser Ah, no, ya está Bendito sea Dios Hay que dormir ¿Tú qué, chancho? Momo, ¿conoces Demon Slayer? Sí, está muy padre Si hablas del anime, sí Si hablas de otra cosa, entonces no Pero si es del anime, sí Me gusta mucho Recuerden tomar agua Si reprueban, por lo menos estarán hidratados Así es Tomen agua Porque es buena para los riñones Y para hidratarse Y para la piel Y para muchas cosas, según Entonces tomen agua Es un buen consejo Miren, ya está quedando Ven, todo se soluciona Creo ¿Cómo? Oye, Momo, te quiero mucho Siempre alegras mi tarde Gracias Yo también te quiero, Confi Por cierto Alguien de Instagram Me pasó un dibujo de Confi Aún no lo he publicado Pero me gustó mucho No sé si está aquí esa persona Pero gracias por el dibujo de Confi Al rato lo pongo Está muy bonito Es literalmente Confi Ay, no habrá quedado muy hondo El estanque Y si se ahoga No, no creo, ¿verdad? Espero y no Pues se supone que sabe nadar Tomen agua Yo casi me muero por no tomarla Así es Si uno no toma agua Se puede morir Y si uno se echa el agua También se puede morir Por ahogación Entonces aguas con el agua Puede salvarte Y también matarte Momo hace un stream Jugando con suscriptores Me dicen mucho eso Que deberíamos hacer un mundo Para todos Estaría padre Nada más Dejen averiguo bien cómo Y ya que lo tenga Bien organizado Bien planeado Bien estructurado Yo creo que sí Estaría posible Yo ni me acuerdo De tomar agua Pues mira Ya estoy yo aquí Toma agua por favor Si no has tomado agua hoy Confi Si no has tomado agua hoy Por favor Toma agua Si no te van a salir Piedras en los riñones Y eso ya No está chido Ok así se ve feo aquí Le voy a poner Tierra Y así ya no está tan hondo Espérenme Me voy a ahogar Ok Ajá Reprobé mi examen de respiración Me van a echar de la carrera No Pero sigues aquí con vida Entonces no vas tan mal No te preocupes ¿Cómo vas a hacer el estanque para perro? Este es el estanque Así tal cual Oh no Debería ponerle No ¿Qué le pongo de piso? Según yo tierra Porque en la tierra pones este Plantas y así ¿No? O no A ver No pues no sé Sí bueno Bueno de cualquier manera El piso se puede cambiar Creo Espero Entonces no pasa nada Por si hay que ponerle decoración Y así El piso siempre se puede cambiar No se preocupen Ay Momo ¿Dónde está el perro que reencarnó? No 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 reencarnó O sea sí Es un gato el que reencarnó En un perro Ahorita te lo muestro Que hay que ponerle nombre No me acuerdo Cómo se llamaba el gato Pero está Mira está justo en la ventana Creo Mira mira Está ahí Ahí está ¿Ves? Son idénticos Mira ves Y voltean al mismo tiempo Claramente está ahí reencarnado En otro cuerpo Pero está ahí Sigue siendo el gatito Del cual no me acuerdo su nombre Pero ahí está ¿Cómo? Ajá Me distraje Perdón Ya volví Me voy a ahogar Si sigo aquí Pero no importa Esto es muy tardado ¿Momo es vida? ¿Cómo así? De que estoy con vida Estoy con vida Pero no sé si soy vida No creo ¿De qué están hablando? Ya no sé De qué están hablando En el chat Momo ¿Cuál es tu youtuber favorito? Debería decirlo Yo soy mi propio youtuber favorito No Sí tengo Sí tengo Pero A ver Así como hicimos la pregunta ayer De ustedes Ay De ustedes ¿Cuál es su youtuber favorito? Y si tenemos el mismo Se los comparto Está bien si no dicen Momo No se preocupen No los voy a banear Hola Momo Es la primera vez que veo Uno de tus directos en vivo Bienvenido Tiague Hoy te tocó Directo chill Porque estamos Combatiendo la ansiedad Bueno Yo Yo estoy Combatiendo la ansiedad Entonces A ver Fede También de una vez Les pido una disculpa Es muy probable Que haya youtubers Que no conozca Pero no Pero es que No sé mucho La neta A ver Fede No conozco a Fede Pero Qué padre que sea Tu youtuber favorito Misa sinfonía Sprint Germán El Mariana y tú Gracias Carrera Aradir Híjole Auron Rubius y Germán Momo Gracias Este ya está quedando El estanque ¿Qué? Cueakiti Ah mira El Cueakiti Está bien padre Ese Yo ¿Cómo así? Robles Carrera Sprint Y Momo Gracias Ya sé que les dije Que no iba a ver Baneados Pero era Pregunta trampa ¿Cómo no sabes Quién es Fede? No Una disculpa Tu Sprint Y Cueakiti Perfecto Nadie ha mencionado Hasta ahorita Mi youtuber favorito Soy fan Soy muy fan Bueno O sea Así que digas Wow Super fan Acá Pues no O sea Pero Pero sí ¿Qué estoy haciendo yo? Espérense No sé que yo iba a hacer algo Pero no sé que iba a hacer A ver Ya está el estanque ¿No? Sin decoración Ni nada Ya que perro Decida qué le pone Es su estanque Fernanfloo Alex Mr. Beast Rivers Ah la bestia Momo Michi Roblox Y No sé cómo se pronuncia Perdón Afmau Afmau Cry Ajá Bueno Pues Ajolote Ahí te va mi youtuber favorito Mi youtuber favorito Que lo veo desde No sé desde qué edad Lo veo Porque la verdad No me acuerdo Dross No, no es Dross Es Un carnal Que tiene nombre De personaje De anime Bueno Sí se puede conseguir De anime Según yo Ajá Otra pista De personaje De Dragon Ball Z Para ser más Con más especificación Ajá A ver si latinan Ya les di Pistas muy obvias Ah Espérense Yo vine aquí por perro Ven perro Te toca liberar Te toca Ser libre Hazte pa allá Vegetta Sí Vegetta 777 Youtuber De mis youtubers Favoritos Ajolote Digo perro Eres libre ¿Por qué te enojas? O sea ¿Por qué mis mascotas Me odian? Ya sé que llevabas Ahí encerrado Como 20 años Pero no te Oye Flota ¿No flotas? Te hice acaso Un estanque muy Oye Nada Por favor ¿Es porque estás enojado Conmigo? No No fue a propósito Dejarte encerrado Ahí por mucho Te lo juro Que no fue a propósito Ya te pedí perdón Pero mira Ya eres libre Te hice un estanque ¿Te gusta? Me esforcé mucho Ya sé que está Simplón Pero Pero a ver ¿Qué más quieres Que le ponga o qué? ¿Eh? Hijo No Qué mal agradecido Todavía que le echo ganas Para hacerte un estanque Es más Te voy a hacer un techo Para que no digas Porque luego llueve Y no quiero que te mojes Así de buena onda soy Permíteme Ahorita te hago el techo ¿Cómo te hago el techo? A ver Si queda feo No es mi culpa O sea Bueno Así va a ser mi culpa Pero no es No es a propósito Es porque no sé construir Tal vez sea fan de Vegetta Pero Pero la construcción Nunca fue lo mío No Él Él está en otro nivel De eso estábamos hablando ¿No? De que ajá Soy su fan Ponle peces ¿Peces? ¿Y pa' qué quiere peces? ¿Quieres peces ahí contigo? ¿O eres igual que...? ¿Quieres una llama ahí contigo? No Es que ya no hay opción Ya se metió Bueno Pues ahí está el pez Medio raro el pez Pero ahí está La simetría de Vegetta Está en otro nivel Sí Un nivel al que yo Nunca podría llegar ¿Me gustaría? Sí ¿De que puedo? Eh... No Pero... Pero bueno Mira Ya está tu nuevo amigo Ahí nadando Si no te cae bien Córrelo Pero ya eso queda en ti Yo no voy a correr a nadie Híjole En una cobeta Le llevas peces vivos ¿Se los come? ¿Se los come? ¿Se los come? ¿Se los come? No manchen Del susto Casi me muero Ay Ay, perdón No manchen Uy Ay, tremendo ataque De tos me dio Según yo Muté el micrófono Pero si escucharon eso No se preocupen Sigo con vida Ah, la bestia ¿Ves lo que ocasionas? No sé quién me lo dijo Ya lo perdí Pero... Pero no manches Como que... Yo pensé que iban a ser Vecinitos amigos No que se los iba a comer El... Caníbal No, pues ¿Pero quién soy yo Para juzgar sus gustos Culinarios, verdad? Bueno Ya, ni modo Ahí está Ahorita te hago el techo Compadre No sé si merezcas un techo Mira, al menos la llama No te la puedes comer Bendito sea Dios Ahí te ves, carnal Toca dormir Porque mira, mira Tremenda Bueno, no Ni ta... Ah, no Esa era una flor Pensé que era un creper A mí me gusta el pepino Momo Bueno, casa aquí en sus gustos ¿Verdad? Aquí se respeta Si te gusta el pepino O otras cosas No te ahogues, Momo No, no te preocupes Ya, este... Así como el gato Morí y reviví No reencarné Pero sí reviví Ay, a ver ¿Cómo hago yo el techo? Solo sabía que tenía que ponerle columnas Pero no sé cómo le voy a hacer el techo Algo que combine con esto No, hombre Va a estar muy difícil No tomaste agua No Buen punto Debería tener agua aquí Bueno, no Mejor no Porque me conozco Y si tengo agua O cualquier líquido aquí Me quedo sin Xbox Con losas Lositas Mmm De este color, ¿no? Sí o no No sé ¿Te espantó que come peces? Sí, ¿qué es eso? A ver Pero le voy a traer uno A ver A ver si se los come ¿Cualquier pez? Ah Ahora huyen todos, ¿no? La otra vez vi Ah Ah, ya hay un pez Ahí voy Compadre, ven Tengo que hacer un experimento Pececito A ver No No vayan con él Vayan con este otro Estamos igual de feos No se preocupen Ven Pececito Ay Me lleva Hay mucho vecino acuático No, me caen bien A ver No puede ser tan difícil Agarrar un pez Ven acá, pez Ven 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 No, manche Ahí está A ver Ya tenemos el pez Toma agua Te vas a morir Es verdad Tanto que yo les recomiendo Que tomen agua Y yo no tomo agua Acabando directo No se preocupen A ver Llama Quítate Ese ajolote Es asesino No te conviene Estar aquí A ver Perro Toma ¿Qué? Y te indignas Esa mafufada ¿Qué? O sea, tú fuiste el que lo mató Ay, mira, aquí está Gracias Trabajo en equipo Yo los consigo Yo los consigo No manches Que también estás matando A la llama Oh, no Espérate Llama ¿Dónde están las cuerdas? No, no, no Espérate Tanto que me costaron las llamas Como para que se termine ahogando Aguanta, llama Espérame Que si algo me caracteriza Es la lentitud Allá voy Cuerdas, cuerdas, cuerdas Cuerdas, cuerdas Falta que ni se esté ahogando Y yo aquí Todo No, no, no Llama Ay, tengo Ya tenía cuerdas No, les digo que no me ruedan Hijo de tu madre Claramente fuiste Tú fue plan con maña Todo este tiempo Oh, no No puede ser ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Confí Confí ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Si las traes Sí, ya me di cuenta Que ya traía cuerdas Oigan, yo vine aquí A estar de chill ¿Por qué me pasa esto a mí? Se ahogó la llama No me digas No me digas No me he dado cuenta No es como que Aquí Tenga su pellejo No puede ser ¿Por qué todo lo que toco Perece? No, fue tu culpa Hijo de tu madre Bueno, ahí te quedas Asesino Momo ¿Cuándo vas a hacer Face Reveal? No me grites Ya vi el mensaje No te preocupes ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Quién sabe? No, estoy Estoy muy triste No hay Hazte para allá No hay capítulo En lo que no se me muera algo No me veas así A ver Le tengo que hacer una tumba Aquí a la llama A ver ¿Dónde están? A ver De mientras Te dejo aquí con mi ca... ¿Qué le hice? Ah, no Ya la junté con... No A ver No pasa nada Aquí está Es esta claramente No se preocupen Es esta Ahí está con Micaela y Osvaldo No pasa nada Todos los muertos Juntos Vuela alto Llamita Que vuele alto Todo O sea Perro apenas llegó Y ya causó destrozos No No Aléjate No, no Ni se te ocurra entrar Estoy salvando tu vida Hazte para allá Hay un asesino serial aquí Lleva un pez Y una llama Aléjense de él Peligro Ven a ese ser Peligro Eran dos cueros No es cierto Era uno Creo Pero bueno Haz un cementerio En otra esquina de tu casa Seguramente va a ser muy útil Claro, a ver Ahí esquina estanque Esquina cementerio Y esquina cultivos Me parece una gran idea ¿Cómo hago el... A ver ¿No tengo pala? No Ahorita me hago una ¿Quién era la de la otra vez? Ajá Niño Sonso Me desconcentré Perdón ¿Quién la otra vez Me estaba diciendo Que me hiciera una pala O le iba a dar una embolia? Si está aquí No te preocupes Ahorita me vuelvo a hacer Una pala Si tengo material Perro es asesino Sí, es un asesino El hijo de su madre ¿En qué momento Lo elegí a él? Bueno Es que fue Lo único que Lo único que capturé Y en un momento De bastante estrés La verdad No pensé que fuera A salir así Pero bueno A ver Cementerio En esta esquina Esquina 4 Cementerio De una vez Hago las tumbas Que voy a hacer Porque seguro Voy a tener muchos muertos aquí Chas 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 Perfecto Ya tenemos Para futuras ocasiones Ahorita vamos a Hacerle a la llama Su tumbita Tampoco me pienso Esforzar mucho En las tumbas O sea Vean esta casa ¿Qué se puede esperar de mí? Un cartel Un cartel ¿Cómo hago un cartel? Cartel Car ¿O no se escribe cartel? ¿Cómo se escribe entonces? A ver No Creo que Creo que Creo que Yo puedo saber Cómo se hace A ver Un cartel Es un palo Con Un rectángulo Debería poder hacer un cartel Sin ver Cómo se hace un cartel ¿Saben? ¡A huevo! ¡Hombre! Si tan mal no estoy Un poquito sí Pero ignoremos eso Rápido Póngale ya Póngale llama Póngale nombre a la llama fallecida Boom ¿Cómo le ponemos? A la llama Que su llama se apagó Juan Fue el primer nombre que vi Es el que se queda Ay Espérenme ¿Cómo hago? Bueno No sé cómo hacerlo Ni modo Juan ¿Cómo hago espacio? No Ya valió Quiero poner Bueno ¡Ah! No le sé al teclado del Xbox Ni modo ¡Ah! Así Juan No veas llama 2024 Si estamos en 2024 ¿No? 2024 Ahí voy Escribo lento Perdónenme 2024 2024 A C Si Na Do Y ya ¿Cómo? Ah ya Perfecto No vean Estamos en duelo ahorita ¿Ok? Pero aún así en duelo Le tenemos que hacer un techo Al asesino ese ¿Cómo quedamos que iba a hacer el techo? Con losas Ok Losas ¿Cómo hago losas? Sí sé hacer losas No se preocupen Creo Ahí está Boom Losas Y más losas Momo Tu casa está tan bonita como mi futuro Pues mira El insulto va para ti mismo ¿Eh? Ni modo Tú solito te echaste la maldición No debiste hacer eso A ver Asesino Podrás ser un asesino Pero pues te tengo que hacer techo Porque ante todo la amabilidad Pero mira Te va a tocar un techo feo Ya no le voy a echar ganas Porque te mereces un techo Pero no que le eche ganas ¿Cómo te lo hago? A ver No Espérame Ay A ver ¿Cómo hago esto? Y mira Yo que te había puesto una flor bien bonita Ahí ¿Para qué andes haciendo tus jaladas? No No te pasas A ver Techito Espérame Lo estoy calculando Híjole No le puedo poner No puedo Ey Ey Óyeme No 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 Asesino Suelto Ey Regrésate Hijo Me querías asesinar a mi perro Literalmente Perro Perro No Regrésate ahí No ¿Qué es ¿Qué es esto? Yo salvándome de los peligros Con esta tremenda muralla Cuando el mayor peligro está aquí No No A ti no te voy a hacer techo Te voy a encerrar No 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 manchen He criado un monstruo ¿Acaso es lo que me merezco por dejarlo encerrado ahí? ¿Quién sabe cuántos meses? No ¿No? Es verdad Una tumba para Osvaldo y Micaela Eh Sí Cierto Ok Osvaldo y Micaela Sí es cierto Ahorita le hacemos sueste a Osvaldo y Micaela Mételo al anexo Sí Perro No hay más que meterte al anexo Es la única solución A ver Empecemos Os Val Do Osvaldo fue del 2023 Si no me equivoco Y murió ese mismo año también ¿Qué año fue Osvaldo? No manchen ¿Hace cuánto fue lo de Osvaldo? Perdóname Osvaldo Ya ni me acuerdo ¿De qué año eres? Y Micaela igual O sea son del mismo año Y según yo es del 2023 Pero bueno Osvaldo 2023 2023 No me enorgullece poner esto Pero Pues así fue Hace Sí Nada Do Pero a ver Aclaración Tiene que haber una aclaración Espérenme A ver Accidente Ok Fue un accidente Ay Espérenme O sea Hay que recalcar eso Fue un accidente Osvaldo Osvaldo Y Micaela Ay ¿Por qué les puse nombres tan largos? Mi K E La Del mismo año Micaela ¿Por qué no buscas un panda de mascota? Ah Es que creo que aquí no le puse el nuevo mod Solo lo puse en el otro mundo Pero buena idea Debería componerle el mod ya aquí ¿O no? ¿Qué opinas Confi? Ay No creo que fue Fue un accidente ¿Ok? Fue un accidente Todos estos de aquí Menos La llama Fueron accidente Si fue accidente No sé de qué hablan Aquí también Ah Si Accidente Micaela Accidente Juan No No Ni Te pusimos nombre a última hora Por última hora Quiere decir cuando ya estabas muerto Pero también te extrañaremos Te extrañaremos Osvaldo y Micaela También Qué bonito se ve el cementerio ¿No? Wow Yo quería hacer un acuario Terminé haciendo un lugar para los difuntos ¿Quién lo diría? ¿Y el asesino? Ah Ahí está ¿No? No manche que se escapó Ah no Hijo de No hombre Hasta poderes tienes Hijo de tu madre No Hey Tatita Tatita Si yo digo que fue un accidente Es porque fue un accidente Ok Fue Un Accidente Momo ¿Qué versión de Minecraft tienes? No sé A ver Apenas descubrí Cómo poner coordenadas Luego les descubro en qué versión estoy Ok Ah el panda sale sin un mod Ah no sabía eso Bueno Ya tenemos Las coordenadas Entonces si me vuelvo a perder buscando un panda Esta vez si sabremos cómo regresar A ver Yo estaba haciendo un techo Y no Creo que no puedo ponerle cosas al techo Permítanme No te acerques Coque Coque Ya sé que no me caes bien Pero tampoco quiero que Míralo Ya está planeando la siguiente víctima Hazte para allá si quieres vivir Míralo Te estoy viendo Te estoy viendo Cómete Cómete ese pedazo de tierra A ver si así calmas tus ansias Animal A ver Según yo no podía ponerle losa Permítanme A ver Efectivamente ¿Por qué me dicen que con losa Si no se le puede poner losa? ¿Eh? Momo ¿Por qué tus mascotas no duran mucho? No sé de qué hablas Ajolote Está vivo Desde el momento en el que lo conseguí Momo ¿Danos un sótano? Sí, cierto Les voy a hacer un sótano Buen punto Pero eso ya no le va a tocar esquina Va a ser abajo de la casa Su sótano El sótano El sótano De confi Pero bueno A ver No puedo poner este Losa ¿Qué hago yo ahí entonces? No se le puede poner Sin juzgar Sin juzgar ¿Ok? Sin juzgar Ok Este techo va a estar muy chiquito Sin juzgar Sin juzgar Sin juzgar Sin juzgar Aquí no juzgamos Es la regla número uno Aquí Aquí no juzgamos ¿Eh? Mira Otro de esos ¿Pos qué hay aquí o qué? No puede ser A ese sí lo puedes asesinar Fíjate Ese de ahí Todo tuyo Si se acerca Cuello Te doy permiso Ya me tienen hasta la burger Con todo respeto Perdónen la palabrota Pero pamplinas ¿Qué dicen? Micaela y Osvaldo No duraron ni una semana A ver No eran mi mascota tal cual Eran unos vecinitos por ahí Que tuvieron la desgracia De acercarse a mi casa Ni modo Es que también ¿Para qué se acercan? Venían A lo mejor y venían con Con unas mañas De quién sabe dónde ¿Eh? ¿Quién sabe? A lo mejor y merecían morir No, no Pobrecitos Eran solo unos niños Y ahora están con Dios O con el diablo La neta no sé A lo mejor eran malos hijos La llama reencarnó ¡Oh! ¡Claro! Está ahí de regreso Y con otra llama Porque pues premio doble ¿Verdad? ¡Claro! Porque yo no asesino animales Hago que reencarnen Tienes toda la razón ¿Cómo te llamas? No sé pronunciar tu nombre Simón Simón No, no puedo Pero tienes toda la razón Yo no asesino Él asesina Y yo hago que reencarnen ¡Wow! Tengo poderes No te preocupes No, Juan Juan, ahorita regresas No te preocupes Bueno Tampoco te vayas tan lejos Porque entonces ya no Y se va a hacer de noche No Juan, sobrevive a la noche Ya no tienes aquí Al asesino cerca Ahorita voy por ti Deja a cabo el techo Para el Este, carnal Psicótico Digo, psicópata Ah, caray ¡Ay, espere, no! ¡Ah, verdad! ¡No, no, no! ¡Ah, me me daste para allá! ¡Ah, qué pasó aquí! ¿Qué hice? ¿Cómo? Confía, avísame Que estoy poniendo Todo chueco Ya está bien A ver Ajá Ahí está A ver Contorno Listo ¿Eh? Mire, es que hasta camina Tiene el caminado De psicópata No manches ¿En qué momento Te elegí? El problema No eres tú ¿Son tus casas? Nada más He tenido Oh, he tenido dos casas Y en las dos Se han muerto Ok Yo no soy el problema Son las casas Es la localidad Gracias por quitarme La culpa de encima Yo nunca he sido El problema Bendito sea Dios Ay, me quedé ¿Ya no hay más losas? Ni modo Te quedaste sin techo A ver Ahorita hacemos más losas ¿No está simétrico? ¿Cómo que no? O sea Todavía no la relleno Pero ¿cómo que no está simétrico? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿O no? Híjole Están embrujadas Entonces a lo mejor Sí soy yo el problema ¿Quién sabe? ¿Cuántas más losas neces... Ah, cara Esas no son losas Ay, no Perdón Me equivoqué Ahí está Seis Yo creo que con Doce Dieciocho Ya, ¿no? Sí Y me queda de sobra Creo Hazte para allá Los árboles que mataste Buscan venganza Pero si los pensaba Volver a replantar Es el ciclo de la vida Ellos también reencarnan Creo ¿Y las llamas? Oiga, señor Señor, ¿dónde están sus llamas? Usted tenía dos llamas Y una de ellas era Juan Ay, ya no fue mi culpa Fue del señor ese estúpido Ay, sigo con la garganta De que me enteré Que este es un asesino No, es que ese Ese susto Nadie me lo quita Mira, ya casi acabamos El techo No, manchen Que no me... Ay Culpo a las matemáticas A ver, ¿cuántas faltan? Uno Dos Tres Cuatro Ok Ahorita hacemos Las que faltan Me faltan Cuatro Creo Cuatro losas Seis Voy a hacer ocho Una más Por si acaso Ya no confío en mí Ah ¿Doce? Pues doce Doce Se me fue el nombre Doce De estas cosas El control de mi compa Tampoco está tan chido Coque Si estás aquí Cómprate otro control Este no sirve Ok ¿En qué íbamos? Ah, sí El techo Sí me escuchan, ¿verdad? Falta Y Háte para allá, perro Si no, te voy a presentar A un asesino En serie Listo Techo acabado Hijo de tu Háte para allá Como dice Momo ¿Cómo supero el trauma De una canción Que ya no veo De la misma manera Y me hace llorar? Ya no la escuches Pues Si te hace A ver Si te hace llorar Pero en En mal plan Así de llorar De De mala onda Pues ya no la escuches Pero A ver Si un día quieres llorar Pues ponla Y te sirve El gato naranja Se parece a mi gato Coco ¿Por qué tu gato naranja Se llama Coco? Tiene la oportunidad De llamarlo Mandarina A ver Techito acabado Del estanque De este asesino Ha cometido 28 crímenes Pero solo conocemos Dos de ellos Y con dos bastan Para saber que Es un maldito Con todo respeto Porque al final de cuentas Yo te adopté ¿Verdad? Pero De que lo eres Lo eres Ahora ¿Qué le pasó a Juan? Este señor Tenía Dos llamas Una de ellas Era Juan ¿Qué le pasó? No Esas cuerdas Significan ¿Qué les hiciste? Asesino Eres igual que Ajolote Digo perro Ya se me confunden los nombres Ajolote Nunca mataría a nadie Ay ni me fijé Que Cómo eran tus Este Tus tradeos No Ay esa mesa Es mía Pues para acá Ok Ni modo Momo Tú lo encontraste En la cueva Y si en la cueva Tuvo los 26 asesinatos Es verdad A lo mejor Eran tan poquitos Ajolotes Porque él mató a los otros 26 Dios mío En qué momento Decidí vivir Con alguien así Es que yo no sabía Me manipuló Tú Ven acá Ni yo sé ¿Cómo? Ni yo sé No me acuerdo Por qué le puse Coco Bueno pues Coco también está padre No te preocupes Hazte para allá No, no Ok No estuvo cerca de la casa Me espanté Todo bien Todos los tradeos Son iguales Ah bueno Entonces no pasa nada Que haya muerto Ahora Ya no te pienso Hacer decoraciones En tu acuario No los mereces No te salgas ¿Qué más? Ya hicimos Acuario Estanque Charco Cementerio El cual no tenía planeado Pero qué bueno Que lo hicimos Ah sí Eso Híjole Dejen el spam Porfa Sí porfa Dejen el spam Nada más porque no tengo No soy No le sé Todo eso Pero Porfa Se los pido por favor No hagan spam No es muy cómodo de ver Pero bueno Hola momo Soy nuevo Ya te leí Lucas Bienvenido Espero te guste este directo Porque es directo chill Ya van dos muertos Pero es un directo chill Ahora tengo que saber Cómo voy a hacer esa cosa de ahí Ahorita lo solucionamos A ver ¿Dónde está la imagen mental? Permítanme un momento Estoy viendo mis archivos del cerebro No las imágenes que tengo guardadas Porque se sabe que esta casa es completamente de mi imaginación No manchen Que lo hice mal Lo hice mal Bueno Que no hago yo mal ¿Verdad? ¿Qué pasó con el pez que mató perro? A ver No sé yo si merezco una tumba Digo ¿Lo tengo aquí? Sí Aquí está No sé si merezco una tumba Porque pues A lo mejor lo cocino Pero a Micaela y a Juan Y a Osvaldo Nunca los cocinaría A este tal vez sí Los cultivos En un momento Primero el techo Porque ya me confundí de cómo lo hice ¿Ve las imágenes que no son de Pinterest? No, no, no Son las imágenes de mi mente Así es Ahorita hacemos el cultivo No se preocupen Quiero ver cómo soluciono esto Son escaleras Sí Escaleras ¿Las tengo aquí? No Hay que hacer escaleras A menos que ya tenga hechas Hazte payaco Que no seas estorbo Que te quites Hazte payá Lo voy a hacer carnitas A ver Tengo escaleras Dos escaleras Guau Sí son de este color ¿No? Sí, sí, sí Escaleras Para el techo Que es completamente de mi imaginación Ay, me equivoqué Ay, me equivoqué No sé cuántas necesite Pero voy a hacer de sobra Ay, yo creo que con esas, ¿no? O no ¿Cuántas son? Catorce Mejor hago más Ya no confío en mí Taz, 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 taz Escaleritas Ya, ¿no? 26 Sí, yo creo que con 26 Si no, me aviento del techo Momo Momo, y la plantación Ahorita, ahorita Dejen, hago esto Para ver si Si, si la entendí o no Y ahorita hacemos Los cultivitos ¿Cómo va esto? Arriba Así Sí, ¿no? Perfecto ¿Y cómo le conecto aquí? Ah, pues así nomás Matemáticas Nombre A ver ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? Perfecto Nombre Qué bonito Está quedando No, si yo sabía Que esto iba a quedar Muy bien No, sí Falta esa Espérenme Velocidad Ay Ahí está ¿Cómo quedamos? ¿Qué era? Así No, así no ¿Qué dicen? ¿Por qué le tienes mal Al cerdito, Coque? Porque se llama Coque No necesita más explicación Ay Ven De puro decir Coque Puras cosas malas pasan Ay, lo puse mal Espérenme Ya Ay Otra vez Ya No, manches Ya está Ah, no Espera Lleva algo arriba Ah, sí Lleva más escaleras Ay No puede ser No No, me van a dar Las escaleras Entonces Ven Otra vez Hice mal Los cálculos Me faltan Más escaleras Permítanme Ay Ignoren eso No pasó nada Miren A ver ¿Qué? Pizza O hamburguesa Depende La pizza De donde Y la hamburguesa De donde Hablando de pizzas Hoy fui al Costco Dato curioso Hoy fui al Costco Y me compré una pizza Me gustan las pizzas de Costco ¿A alguien de aquí le gustan las pizzas de Costco? A mí sí ¿Qué otras pizzas me gustan? Me gusta la pizza También de Domino's Domino's Patrocíname O Costco Costco Patrocíname Me gustan sus pizzas ¿Nunca las he probado? Pues Pruébalas No sé si varían De región a región Pero A mí sí me gustan las pizzas de Costco Tremenda casa Sí, ya sé Me la rifé Todo completamente De mi imaginación ¿Quién lo diría? Bueno, como es directo de chill Les voy a contar lo que pasó la otra vez El otro día fui al dentista Y ya Esa es toda la historia No El otro día fui al dentista Porque me fui a hacer Una limpieza dental ¿Por qué? Pues no más Les cuento Tengo retenedores Bueno, tenía retenedores Fijos Esa cosa Se supone Se tenía que caer Y llevaba ahí en mis dientes ¿Quién sabe cuántos años? Dije No, ya Ya es tiempo de quitarlo Porque ya está durando mucho ¿A poco no? Así es Entonces dije Ah, aprovecho y me quito el retenedor Y me hago una limpieza dental ¿No? Pues yo no contaba A ver, más contexto Hace mucho tiempo Yo me hice Un Un Blancamiento de dientes ¿Por qué? Porque el ser humano Tiene un problema Con querer verse bien ¿No? Con eso de que Los estereotipos Y quién sabe qué tanto Pues el ser humano Tiene ese problema Y dije Ah, pues me voy a ir A blanquear los dientes ¿No? ¿Cómo hago los cultivos? ¿Para acá? ¿O para acá? Opción No, a ver, espérenme ¿Qué les estaba contando? Ven, ya se me fue la onda Ah, sí Me fui a blanquear los dientes Hace mucho tiempo Y yo no sabía Que esa cosa dolía Entonces Cuando me fui a blanquear los dientes Salí con un dolor de dientes No manches Yo no pensé que los dientes Te podían doler así de feo Sí pueden Después de esa experiencia Decidí Que me Que yo aceptaría Mis dientes tal cual son Porque no tiene nada de malo ¿Cómo hago los cultivos? A ver, espérenme No Algo estoy haciendo mal Pero bueno Después de esa experiencia Dije O nunca más Me vuelvo a blanquear los dientes No tiene nada de malo Mientras la encía Y la boca Y los dientes en general Estén saludables No tiene nada de malo Entonces Luego Que esta vez dije Bueno, limpieza dental Yo dije La limpieza dental No duele O si No, no duele Dije No, porque Limpieza dental Te limpian los dientes ¿No? El diente No duele Yo dije Mientras no toquen la encía Todo bien No va a doler Pues No manchen Es la peor Es la peor experiencia Que he tenido Desde que me blanqueé Los dientes ¿Qué clase de tortura medieval Fue esa? Yo fui A limpiarme los dientes No a que me los sacaran O a que eso se sintiera Fue horrible Una experiencia Muy fea Este Y gracias a eso De la primera experiencia Que aprendí A aceptar mi dentadura Tal cual es Y de esta segunda experiencia Aprendí Que Si hay algo Que voy a cuidar Más que nada En el mundo Es Mi dentadura No hombre Eso de Lavarme Los tres Lavarme Tres veces al día Los dientes No, no, no Seis veces al día Yo nunca más Vuelvo a ir a una A una limpieza dental Esa madre Fue una tortura Y yo no vuelvo A pasar por esa tortura ¿Cómo se hace La asada? Asa No, ¿cómo se llama Esta cosa? Espérenme No sé ni hablar Pero bueno Esa fue mi experiencia Con el blancamiento De dientes Y la limpieza dental Conclusión No recomiendo Ninguna de las dos Que si recomiendo El amor propio Y la higiene bucal Eso es lo que recomiendo Ok Después de contarles Mi mala experiencia Con el dentista ¿Cómo hago los cultivos? Yo creo que Para este lado ¿No? Sí, porque para acá No, no me gusta Ahora ¿Alcanza el agua Que está ahí abajo? A ver ¿Eso alcanza? Yo creo que sí, ¿no? Pero tengo que hacer también A ver, espérenme Espérenme Que tengo un problema Bueno, tengo muchos problemas Y tengo que hacerlo Del mismo tamaño Que hice esto de acá Comparto el dolor contigo Momo Gracias Ok ¿De cuánto hice esto? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Siete Y seis Siete Seis Siete Seis Yo me entiendo No se preocupen Siete Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ajá Cultivos Cultivos Chiquitos Igual Prefiero La carne Ok Ahora Espérenme Mi cerebro está funcionando Como nunca ha funcionado Si hago Ahí eso No, pero entonces no tiene que llevar No, puedo hacerlo Puedo ya poner todo, ¿no? Porque el agua está abajo O sea O se ve feo Así Ay, qué feo, ¿no? Ah Aquí no da el agua No, ok Ven No da el agua suficiente Ok Cálculos Estoy calculando Espérenme No, pero O sea Ah, no Hazte para allá Que luego por eso acaban muertas ustedes No, si da el agua, ¿no? Ya no tengo puertas No, ya no tengo puertas A ver, espérenme A ver Estoy calculando No, ven Se llena Bueno, el agua en medio El agua está abajo ¿Y por qué? ¿Por qué no llega el agua? A ver Espérenme Ay No, a ver Tampoco me la quiero complicar tanto ¿Y si el agua aquí Aquí llega? Duda Ahí sí ¿Por qué estas dos no? Ah ¿Y puedo rellenar eso? A ver Ciencia Experimento Espérenme Estoy descubriendo cosas Háganse para allá Ah, no Ya traigo el cubo aquí, ¿no? Sí A ver Permítanme tantito Que no estoy entendiendo nada Ay, no puedo salir A ver, espérenme Hay muchas cosas que me caracterizan Y una de ellas Es la estupidez Así que permítanme un momento Ah, caray Ay O sea Aquí no puedo echar agua Para emparejar esto de aquí Y que suba Ay, 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 ay Todo bien, todo bien No se preocupen Todo Bien No diga groserías ¡Bergamota! No es una grosería Es una planta Por lo que ha aprendido ¿O qué era? Según yo era una planta ¿No, amigo? Él le sabe Sí, desde abajo Sí, sí Estoy solucionando eso A ver, permítanme Que tampoco Tampoco sé hacer muchas soluciones A ver, compadre Tú me vas a estorbar Así que No Espérate Baboso Esto es trampa Me agarraste en curva No cuenta Ok, a ver Quita el otro bloque ¿Qué bloque? Hay muchos bloques ¿Ese bloque? Sigue igual Me voy a ahogar Espérenme Ay, 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 ay Todo bien, todo bien Ay, miren Ya soy nivel 15 Nunca había llegado tanto Momo, que no digas groserías Voy a empezar a decir las de Adebis ¿Eh? Recórcholis Rempámpanos Guatalaga Dapitus Berry No, hombre Si alguien está a tu lado Escuchándote Te va a decir que Que mejor vayas con Dios Porque es ese vocabulario No, hombre Está muy feo Ay Me voy a ahogar No Todo bien Momo, tengo a mi mamá al lado Me escuchó decir repámpanos No, hombre Señora Su hijo escucha a personas con... Su hijo ve a personas muy pendejas ¿Ok? Perdón No Ay Ya todo bien Algo le iba a decir a la mamá de... Ay, tu nombre está bien raro Oigan Nomás no consigo solucionar esto Ay, aquí tengo un hoyo para respirar Eso sonó medio mal, pero... Olvídenlo No, no Ay No, a ver Yo puedo No, no manchen No puedo Oigan No, no No, no Me gusta vivir al límite No es que esté estúpido ¿Ok? Ajá ¿Cómo me están diciendo? Saca esos blo... ¿Qué bloques? Estos bloques Espérame Me estoy reviviendo ¿Ok? ¿Ves? Casa no sacada de Pinterest 100% original No fake Sí Esa casa de ahí 100% original mía Es mi idea Quien la haga Este... No puede Porque es mi idea Y respeto Respeto A ver Algo estoy haciendo Mal Que seguramente Podría hacerse más sencillo Pero como soy yo No se puede Espérenme, espérenme Algo iba a ser Palos Eso iba a ser Palos Claramente Ya me estoy quedando Sin madera También Ah, no Ya tenía Ah, no No tenía suficientes ¿Cómo se hacía La puerta de valla? ¿Así? ¿O no? No, hombre Una de cal Una de arena Casi muero En ahogación Pero ya sé Hacer una puerta De valla Todo se soluciona Pon un cubo de agua Donde quitas El bloque Y ya con eso ¿Seguro? A ver Aquí Aquí Y luego Lo tapo Porque aquí va una tier No, ni modo que deje ese hueco ahí A menos que esté en medio Uno, dos No, no Ni está en medio A ver Pero sí, cierto Ya se solucionó No, hombre Repámpanos Y si le pongo el cubo Se arruina Ok Interesante Muy interesante No nos grites Tengo corazón de pollo Ok Tatita Tatita Cuando grite Quiero que sepas Que no te estoy gritando a ti Le estoy gritando a Confi O sea Tú también eres Confi Pero Pero durante ese momento No te preocupes Tatita El grito no va para ti ¿De qué me perdí? Hasta ahorita me cayó la notificación Eh Ah, pues mira Te doy el resumen En lo que Averigua cómo solucionar ese hoyo Pues mira Empezamos dando un pequeño tour de la casa La cual sigue igual No, no es cierto No sigue igual Pero ahorita te digo Luego Empezamos a hacer este pequeño charco Y para esa persona No, no es una persona Para ese ajolote de nombre perro Del cual Te comunico Es un psicópata Y por psicópata También quiero decir Es un asesino Ya lleva dos víctimas Una de ellas Está aquí en mi inventario Y próximamente Nos lo vamos a comer Pero eso no es lo importante Entonces así es Bueno Debido a eso Como hizo dos asesinatos Hemos decidido aquí hacer Nuestro cementerio Llevamos tres tumbas Juan La llama Que asesinó Ese desgraciado Y Osvaldo y Micaela Unos ositos De hace mucho tiempo Pero que todavía recordamos Y están en nuestros corazones Y estas otras tres tumbas Para próximas muertes Que seguro van a pasar Luego Hicimos el techito De las ventanas Mira que bonito quedó Me esforcé mucho Así que tienes que decir Que quedó muy bonito Si no Te baneo Y ahorita estamos Haciendo Esto de aquí Lo cual me está costando mucho Porque tengo Menos veinte de IQ Pero yo sé que lo puedo solucionar No te preocupes Ya Es todo lo que llevamos Ese es lo que Ajá Resumen Avances de casa Y ya ¿Qué te parece? Momo El cubo lo pones En el lugar donde quitas El bloque Allá abajo Yo creo que con eso ¿Cómo? A ver A ver A ver Mi cerebro ahorita va A cien No Espera Va a menos veinte Ok No Si va No Espérate Ok Ok Si hago esto No O ya Ya se solucionó O ya lo empeoré Esperen que tengo un problema Y no quiero dejar tierra aquí Me voy a ahogar Me voy a ahogar Pero no quiero dejar la tierra aquí Córrele 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 Disculpa Disculpa A ver Agua Agua No agarré agua Ya agarré agua Si hago esto Se soluciona Listo Momo Tu imaginación es muy compleja No tengo imaginación No sé de qué hablas Pon el agua en medio Es que no hay medio Uno Dos Tres Ah no Si hay medio No es cierto No hay medio No No hay medio Tendría que ser así Dos A ver Solucionado Ya por fin Bendito sea el señor Se ha solucionado No soy muy fan De que haya un hoyo ahí Pero bueno Vamos a hacer Nuestras primeras plantaciones Ni sé si tengo semillas Tengo comida Tengo un pez Crudo No No quiero comer pez crudo Algo aquí Ay Tengo hierro aquí Ni me acordaba Y acá Nada Ok Ya no tengo comida Ah bueno Algo crudo ahí Ah Aquí tengo las semillas Permítanme La comida puede esperar ¿No? Ajá En lo que se cocina esta cosa Ya no tengo carbón En lo que se cocina esta cosa Vamos a plantar Vamos a vivir De puro pan Primeras plantaciones ¡Boom! Tremendos avances Ya hasta ahí llegó Perfecto Perfecto ¿Cómo? ¿Dónde está perro? En un estanque Porque es un asesino Así es Gracias por contestar Por contestarse entre ustedes Ahí está perro Ni te hagas Ni te hagas Que ya todo mundo sabe Que eres un asesino Eso Mírame a los ojos Cuando Ey A ver Mírame cuando te estoy hablando Perro Eso Volteame a ver ¿Quién te enseñó a matar? Ah Y ahora que lo pienso A lo mejor tuviste una vida Muy dura en esa cueva Y no te quedé de otra Más que aprender a asesinar No Tienes una historia muy triste Eso no justifica Que hayas matado a Juan Pero bueno O a lo mejor Solo te gusta matar Y ya Estás loco Pelusa Pelusa está aquí Mira Ahí está Jolote Eh No Todavía no le pongo nombre Pelusa Y el otro gato reencarnado Que tampoco me acuerdo Cómo se llama Y Junior Toda la familia aquí Viva Porque claramente A mí no se me muere Ninguna mascota Todos muy vivos No me vean así Pues quedó Ahí quedó Ya no tengo más semillas No, ¿verdad? Quítate cerdo A ver Ah, sí Tengo dos ¿Y ya? Ah, y tengo Sandía Pero la sandía No la sé plantar Porque no entiendo Cómo se planta Tiene una ciencia Muy rara Uno Dos Y la sandía No sé qué hacer A ver Ah, no Ni la puedo plantar Olvídenlo Ah, porque no son semillas Ah, jaja Espérenme Ah, no Cómo se hacía Olvídenlo No sé nada de Minecraft No sé ni pa' qué le hago al cuento Se cancela Todo Este, no Olvíden esa parte de la sandía ¿Qué dicen? Lava Lava, ¿por qué? No, aquí no hay lava Nadie se ha muerto en lava Por si eso es lo que están hablando Nadie Ningún gato que ha reencarnado un perro Se ha muerto en lava Ok Esas son sandías ¿De dónde saqué yo sandías doradas? Ah ¿Y de dónde yo saqué esto? Ya ni me acuerdo Ah, seguro en una de esas cosas Con obsidiana Y que hay cofres Y ajá Ignorado por mi youtuber favorito ¿Quién es tu youtuber favorito, eh? Mateo Mateo Cochino Órale, qué padre nombre Gato lava No, no, no Ey Confí Con todo respeto Cállate, por favor No sé de qué hablan Aquí nadie ha muerto por lava Ni una sola vez Esas no se pueden comer ni plantar No se pueden comer Entonces, ¿pa qué sirven? A ver Ah, pero no tengo hambre Debería solucionarlo del techo Pero no sé cómo se lo soluciono Mi youtuber favorito es Momo21 Ni quien tope a ese güey, la neta ¿Por qué dices confí? Porque así los bauticé Ah, es que a lo mejor no estuviste Lo cual me pone muy triste En el primer stream Pero ignoraré eso Pero así, así les bauticé ¿Todos ustedes? Confí Para pociones Ah Eso tiene sentido Hablando de pociones Yo tenía una cosa aquí de pociones, ¿no? ¿O no? Ah, sí, aquí está Mira, vamos a hacerle una mesita ¿Dónde lo hago? Aquí A ver ¡Guau! ¿Viste esa decoración? Perro sin nombre No, hombre Todo un decorador Para pociones y para comer Ah, entonces sí se come Es que no tenía Twitch Ah, ok Perdonada ¿Cómo te llamas? It's Flower Está bien curiosito tu nombre Pero está bien Te perdono Ciencia Así es Qué chida la decoración La decoración de la casa Gracias Lo sé ¿Eso es bambú? No, ok Pues Pues qué tal los avances Está muy bonito Aquí en esta esquina Faltaría hacer algo Tal vez Porque tenemos Acuario Cementerio Cultivos Y Y nada No, no se come ¿Te acuerdas de mí? Quiero decir que sí Porque 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 yo quiero mucho a Confi Y si te soy Si te digo la verdad Sí me suena un poco tu nombre Pero así que digas Me acuerdo al 100 Una disculpa Pero no Corral para las llamas No Que sean libres Que anden por ahí Un corral para Coque Tal vez De uno De uno al diez ¿Qué tan perversa Es la mente de perro? Yo creo que un doce Ese desgraciado No conoce límites Sí estoy hablando de ti Hazte güey Gua No, no llores Ah Ay es que no sé pronunciar tu nombre Ah Ah Mi Arias Soy la que te di el ramo de mamá Eres tú Ah Claro Por eso me sonaba tu nombre A ver Sí Sí ya me acordé Muchas gracias por el ramo Estaba muy bonito Los esqueletos Los esqueletos le tienen miedo a los perros Y los creeper y phantom Miedo a los gatos Pues fíjate que un creeper Casi mata a mis gatos No sé qué tan cierto sea eso Porque ya me habían dicho No, no Es el ocelote Que no sé qué Y que no sé qué tanto Yo ya no sé qué creer Mateo Cochino No te ignoré Chileí Que tu youtuber favorito era Momo Qué nombre tan chistoso tiene ese youtuber Oigan, ¿cuánto llevamos de directo? Una hora y media ¡Guau! Para hacer directo de Chile está muy bien yo creo Una granja de pollos Es que hacen mucho ruido, ¿no? Y según yo Si son muchísimos Son Hacen este El aj No lo sé Momo, ¿mi nombre es difícil? Hyun Maki Pues mira Si se pronuncia Hyun Maki No Si no se pronuncia ti Entonces sí Hola, soy nueva acá Hola Bienvenida Bienve Bienve Ajá Otra vez ¿Te acuerdas de mí? Sí Gracias por el ramo de Mamalucha Una granja de chanchos No, porque se va a poner celoso este de aquí Casi te pego ¿Viste? Fue accidente Te lo juro O sea, sí me dan ganas de pegarte Pero ese Te juro que fue accidente Vas ganando, Momo Con esta casa Yo creo que no Pero con estas ventanitas Mira qué bonitas quedaron Sí, claramente estoy ganando Debería ser un segundo piso Es que creo que por el árbol No me cabe un segundo piso Efectivamente No me cabe el segundo piso Igual Ni quería segundo piso Digo Tengo todo lo que quiero aquí Mascotas Mesa Cofre Hornos Esa cosa Y Ah, es verdad A Confi le tengo que hacer su sótano Pero cómo le voy a hacer el sótano Si abajo hay agua Ah, la bestia va a hacer mucha chamba ¿Ves, Confi? Todo lo que hago por ti Voy a chambear abajo del agua Todo con tal de hacerte tu querido sótano Momo, ¿le puedo poner tu nombre A mi mascota virtual? ¿Cómo? Tatita Tatita A ti te dije que no te iba a gritar Entonces no te estoy gritando, ¿ok? Te estoy hablando de manera bonita Tatita ¿Cómo por qué le pondrías Momo A tu mascota virtual? ¿Qué significa eso? ¿Me estás diciendo Animal? ¿Acaso? No te estoy gritando Tatita Tatita Tranquila No te estoy gritando Solo estoy preguntando ¿Cómo por qué Le quieres poner mi nombre A un animal? Pregunto Pregunto de manera Muy calmada Sin gritar Tatita Tatita Respóndeme No te estoy gritando Tatita, ¿ok? Así hablo yo Momo, ¿puedes pronunciar mi nombre? Es muy difícil Está muy difícil Culex Suena a Kleenex Entonces ahora te voy a decir Kleenex Hola Momo He estado triste estos días Y me has hecho ¿Me has ¿Qué? Me has hecho reír mucho Ay, qué bonito Kuki Kuki, tu nombre sí está fácil de decir Muchas gracias Kuki No sabes lo que significa eso para mí En verdad, muchas gracias ¿Es un gatito todo cute? Tatita, no me importa Bueno, no, está bien Si le puedes poner Momo Bueno, no Ponle Ponle Momo Sin la N ¿Sabías que hay muchas personas que se llevan Momo? Porque cuando yo quise hacer mi nombre de usuario Dije, wow Momo Qué original Y luego vi que quién sabe cuántas personas ya existen con el nombre Momo Entonces dije, a ver, ¿qué hago? Ya sé Le voy a agregar una N en medio Que seguramente todo el mundo va a ignorar Pero no importa Entonces, Momo Momo, necesito un consejo de vida Toma agua Eso también lo estamos hablando en directo Tomen agua El agua hidrata Da vida Te arregla la piel Y te salva de piedras en los riñones Ahora, si te metes a un estanque lleno de agua A lo mejor y te ahogas Entonces también con medida, ¿ok? Pero el agua Tomen agua Tengo un peluche que le puse Momo ¿Y de qué era el peluche? Esa es la pregunta ¿Qué es el peluche? Mateo ¿Qué es el peluche? ¿Eh? A ti tampoco te estoy gritando Aunque solo le prometí a Tatita Que no le iba a gritar Pero mira, Mateo A ti también te tocó La versión tranquila Momo, me voy a cambiar el nombre a uno más fácil Ese está padre porque suena a Kleenex No te preocupes Que en vez de ser un sótano Sea una jaula en tu esquina No, porque aquí les llega luz Y vistas bonitas Un sótano es mejor Porque le ponen mi nombre a peluches y animales Consejo de vida Tomen agua Aprendan a usar Excel Aprendan inglés Y que no les importe lo que los demás piensen Raquel No sé si pronuncia así tu nombre Pero tienes toda la razón Ahora Excel 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 está muy cañón de aprender Aprendan a sumar y ya El inglés El inglés A ver Momento serio El inglés Supongo que sí es importante Pero estaría chido que más gente aprendiera español ¿No? Digo O cualquier idioma No, a ver Cualquier idioma que quieran aprender Aprendanlo Siempre es bonito poder comunicarte con alguien más En su idioma Este Original Por así decirlo En inglés va con Duolingo Aguas con Duolingo Ese vato secuestra personas Nos cae bien Cuando está con nosotros Se nos hace una persona curiosa Cuando no está con nosotros ¿Qué opinas, Coque? Así es Duolingo Duolingo es medio raro Pero me cae muy bien O sea Las publicaciones y comentarios Que luego hace Duolingo Cómo me da risa ese carnal Coreano Jorge ¿Jorgelina? ¿Jorgelina? Tu nombre me Se me hace curioso Pero está bien Coreano Si quieres aprender coreano Me parece perfecto Momo Do you have discord En español, por favor Y sí Apenas me lo hice Pero déjenle Aprendo Y se los comparto Tranquilos Tranquilo, confí Tranquilízate, confí Deja, aprendo a usar el discord Y se los paso Japonés Mira, con que sepas decir Konichiwa Arigato Hi Ya alarmaste Apréndete eso y ya ¿Jugarás juegos de miedo? Sí A ver A ver Momento serio Juegos de miedo A ver, a ver Ajolote Momento plática Juegos de miedo Les comento Todo me da miedo El peluche es un búho Te perdono, Mateo Ok Juegos de miedo A mí todo me da miedo Y sí quiero jugar Juegos de miedo Pero si hay algo que tengo Es inseguridades Muchas Y una de ellas Es mi voz Y cuando uno se asusta Pues uno grita, ¿verdad? Y no soy muy fan De mi voz Gritando Siento que es molesta Pero ustedes Si ustedes quieren Que yo haga directos Con juegos de miedo Y se van a aguantar Mis gritos Va Sin problema Hacemos directos De miedo Pero quedan ustedes Aguantar mis gritos Este Estos gritos Ajá Y también También Pues ya Ya lo dije, ¿no? Pero no Soy una persona Que todo le da miedo Entonces Juegos de miedo Porque amo tu voz Kleenex Muchas gracias No sé cómo recibir Ese cumplido Pero muchas gracias Este Ya se me fue Lo que les estaba diciendo Que sí, pues Ok Ya, ok Sí, juegos de miedo Pero también les aviso Si mis directos Suelen durar Una hora y media A lo mejor Ya se dura Diez minutos Porque En serio Les juro Soy la persona Más miedosa Que van a conocer O sea El humor O sea Hago humor Para tratar De calmarme Pero no De verdad Que a mí Todo me da miedo Ajá Entonces, bueno Quedando eso aclarado Próximamente Tal vez Juegos de miedo Nada más Dejen que vea Cuáles Pero bueno Mi nombre Es difícil Maxito Pues no Maxito Creo ¿No? Sí, aquí Aguantamos todo Conste Conste, confi Te toca aguantar Mis gritos Ya es una hora Cuarenta y cinco Guau Pero bueno ¿Me podrías dar Clases de dibujo? Jorgelina No digas mafufadas Ves que apenas Y puedo hacer cosas Y salen horribles Pero bueno Algo más Les iba a comentar Ah, sí Pero dejen duermo Dejen duermo Dejen duermo Tengo Noticias Noticias Importantes Creo Para mí Son importantes Ajolote Ponte Si me escuchan bien Porque un consejo Para aprender alemán No manches Que quieres aprender alemán O sea Sí está padre El idioma Pero Pero está difícil También Entonces Consejo No tengo ningún consuejo Solo te deseo Suerte Mi nombre es difícil Es que no sé pronunciarlo Amiaria 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 Marias Ami Te voy a decir Amy Amyaria No ves Es que no sé pronunciarlo Consejo Para aprender portugués Bon dia Todo bien No te preocupes El portugués Es como un español Creo En cuanto a estructura Todo te va a salir bien Tú échale ganas Y ya Yo sé poquito alemán Pues mira que presumido Mi nombre es difícil Eclipse No Eso está normalito Momor Vas a reaccionar a videos Y si sí Reaccionarías a Melu Una disculpa No sé quién es Melu Y reaccionar a videos Pero Pero solo serían reacción con voz ¿No? No sé No creo que sea eso Muy emocionante ¿Cómo? Yo quiero aprender inglés Portugués Y francés Pues tú puedes Si se te cuatrapea el cerebro Es normal No te preocupes Es lo que pasa Cuando aprendes muchos idiomas No No te lo cambies Ahorita me lo cambio No A mi área paz A mi área A mi Esa No te lo cambies Así está bien Mi nombre es difícil Leire Leire Pues no sé Supongo Si se pronuncia así Todo bien Oigan Les iba a comentar algo Y ya se me olvidó ¿Ven lo que pasa? Cuando aprenda Te vengo a hablar en portugués Sim Perfecto Todo bien Todo bien Yo le sé al inglés Un poquito Yo le sé al inglés Un poquito de japonés Y coreano Y eso no más Ah No más Pues fíjate que yo también ¿Eh? Inglés, japonés y coreano Ah, ¿verdad? Ya no eres el único Yo aprendí portugués e inglés Me falta japonés Hune Échale ganas Si ya pudiste con eso Puedes con lo que sea Como dice It's Flower Si te lo propones Puedes lograr todo A menos que quieras volar Sin avión O sin algún aparato para volar Esto está más cañón, ¿verdad? Mi nombre es difícil Híjole, Vivianei Pues está Depende de la pronunciación Oigan Aquí todo el mundo Sabe idiomas ¿O qué? ¿Eh? No, hombre Mamá ¿Me enseñas a dibujar Círculo de sincopas? Camilu Te toca baneada Voy a recordar Todos sus nombres Para cuando aprenda A banear No, hombre Confía Valiste ¿Qué era lo que ibas a decir? Sí, cierto Cristina Sosa No, tu nombre No es difícil Simon Simon Simoniquita El tuyo Sí, porque no sé Cómo se dice A ver Anuncio Anuncio emotivo Pondría canción emotiva Pero Pero no puedo hacer nada Aquí en el Xbox Más que jugar Ok, anuncio Emotivo Hace Ayer Iba a decir hace unos días Pero fue ayer Ayer Me compré algo Que me da Mucha emoción Haberme comprado Porque nunca creí Que yo Me podría llegar A comprar algo así Y si me lo compré Obviamente fue gracias A ustedes Así que por favor Sigan viendo los anuncios Ya no tengo poco Que comer Pero no pasa nada Si yo no como Quienes me interesa Que coman Son mis mascotas Entonces Me compré algo Que Me da mucha emoción No sé cuándo llega Porque uno me dice En fecha de entrega Pero a lo mejor Y tarda bastante ¿Qué te compraste? Es que eso lo verán Próximamente Pero solo les puedo decir Que me causa mucha emoción Y es algo que Desde hace mucho sueño Con tener Y nunca creí Que se cumpliría ese sueño Gracias a ustedes Lo he podido cumplir De que salió caro Salió caro Pero yo espero Que valga la pena Este Y pues Les quería decir Que muchas gracias Porque Si estoy logrando Todo esto Es por ustedes Me da mucha emoción Me estoy aguantando Para no chillar Pero en verdad Gracias Porque he cumplido Muchos Muchos logros Muchas metas Muchos deseos Anhelos Y todo eso Por ustedes Confi Gracias a ti Confi Es que estoy Un micro No Ese ya me lo había comprado Que también Gracias a ti Confi Muchas gracias Ya se me fue Ya se me fue La motividad Bueno Ajá ¿Qué? Espérenme Estoy Ay Se me fue Otro control No Ese le toca Comprárselo A mi compa Y ya yo Se lo robo Bueno El punto Muchas gracias Confi Porque Por ver los anuncios Por favor Sigue viendo los anuncios De YouTube Ajá Ahí tú nomás Pica el video Y vete los anuncios Por favor Necesito comer Bueno Yo no Yo puedo sobrevivir Mis mascotas Necesitan comer Un iPhone No hombre Aquí entre nos No me gusta iPhone ¿Saben qué me gusta? Samsung Samsung patrocíname No sé ni por qué me gusta Samsung Solo me gusta Pero ajá La placa de YouTube No Tengo la de los 100 mil En esa sí chillé No se viene el video Pero chillé Viviane Viviane Muchas gracias por el mensajito No lo voy a leer Porque si no Ahí sí chilló Pero muchas gracias Un libro No manches No ya tengo libros No no Luego Luego cuando llegue Les haré el unboxing Un Lego Sí Una pieza nada más Cuando llegue la compra Les haré el El unboxing Pero de una vez Les adelanto las gracias En verdad Muchas gracias TQM Yo también les TQM Un perro No ya tengo Demasiado Quiero que chille Qué chistosita Qué chistosita No Una casa nueva No No ¿Cómo crees? No No Aquí en esta estoy bien Porque la paga mi mamá Ajá ¿Será un perro? No Unos chilaquiles Sí It's flowers Le atinaste Me he comprado Los mejores chilaquiles del mundo Unos doritos También Una naranja También Ni me gustan Pero sí El Monopoly Pinche juego feo Que hace que todo mundo Se enoje entre todo mundo No Una silla nueva No La silla que tengo Es la mejor silla del mundo También se la robé a mi compa Ay es que yo tenía una silla Medio incómoda Y él tenía una chida Y pues matraca Unos videos de mamá lucha Sí También Un juego No, no es un juego Ya dilo No, no, no Es sorpresa Surprise Nada más sé decir sorpresa en inglés Surprise Un cargador para tu Nokia Todavía tengo el otro No se preocupen Una silla de plástico Así es De Coca-Cola No es cierto Pero bueno ¿Cuánto llevo ya aquí? Ya llevo un buen rato Este Me funcionó este stream Porque no sé si llegaron O si estuvieron cuando lo dije Pero quise hacer un stream En modo tranquilito Una bruja A ver Dejen mato a la bruja A ver si me da algo Y ahorita les comento Porque si no No me puedo concentrar Hola amiga Oye No eres mala onda ¿Quieres vivir conmigo? ¿Eh? Ah Tú dices Ven cuando les digo Que todo me da miedo Si me espanté De a Davis Hija de su madre Este No pasa nada A ver ¿Se puede comer? No, no se puede comer Tenían razón No se puede comer No me dejen se suspenso Ya ni me acuerdo Que les estaba diciendo Algo les está Ah De Del stream de hoy El stream de hoy Quise hacerlo Tranquilito Porque Les había comentado Esperen Ahora sí No Yo iba por algo No tengo comida Tengo estas vallas Permítanme ¿Qué te compraste? Es sorpresa Es Surprise Ok Sorpresa Ya lo verán Se los prometo Voy a hacer un boxing Pero es sorpresa Momo Momo Con tu permiso Me voy Pero volveré Bye Bye Este A Mayra Eh Sí TQM No te cambies tu nombre Solo porque no sé pronunciarlo Bye Este Les decía Este stream fue tranquilito Porque Me he dado cuenta Que cuando hago stream Me ganan mucho los nervios Y la ansiedad Porque Porque ajá Entonces dije Voy a hacer un stream Modo Relax Tranquilo Sin esperar mucho No importa que se unan tres personas O una Quiero vencer ese miedo Por así decirlo Y creo que lo cumplí La verdad Si estuve Este Más en tranquilidad hoy Así que gracias Confi Por estar aquí Ya te vas ¿Por qué? ¿No quieren que me vaya? ¿O ya se tienen que ir ustedes? Porque según yo Ya es tarde en muchos países Aquí en México Son las ocho y media Pero en otros países Creo que ya es muy tarde Novato Soy nuevo Y no sé Yo no sé de Momo a streamer Yo nada más La sigo en TikTok En Instagram Muchas gracias Por seguirme ahí Y gracias por también Seguirme aquí en Twitch Soy más chist Les sé más a los chistes En TikTok Porque no me gana la ansiedad Pero para eso hice este stream Para Para que ya no me gane La ansiedad en stream Pero ajá Cristina Ya es bien tarde allá No manches Conmigo son las seis y media ¿De dónde eres? Acá son las nueve y media No te vayas Please No Aún no Y pues ¿Qué más hacemos? O sea Porque estamos en stream Tranquilito Por eso no quise ir a explorar Y nada más hice avances Aquí en la casita Porque es stream Tranquilo O sea Quiero cumplir eso De Baja California Es stream tranquilito Por eso estamos Nada más aquí No nos abandones Confi Si me lo dices así Si me lo dices así Me estás manipulando ¿Eh? Y yo me dejo manipular Muy fácil por Confi No debería Pero es lo que tiene A ver Debería conseguir comida ¿No crees que debería Conseguir comida? ¿Coque? Carne Por así decirlo Eh, coque Ven acá No te va a pasar nada Si quisiera matarte Ya te habría llevado Con perro Pero sí necesito comida A ver Bueno En lo que consigo comida No me voy Alguien había dicho Si hacemos preguntas Y respuestas Quiero hacer un buen Preguntas y respuestas Para un video Pero luego Entonces Pueden hacer sus preguntas Y respuestas Digo Sus preguntas aquí Y veo cuál contesto Porque ya sé cuál hacen Que siempre me hacen Pero esa la quiero contestar Próximamente Así que Pero si quieren Me pueden preguntar Otras cosas Y vemos si lo contesto ¿Algún día harías un server para sub? Sí, estaría padre Nada más dejen Aprenda como Ven que apenas Si les sea el Twitch Ay Ay, no tengo espacio No Ay, ay Espérenme Tengo mucha cosa aquí ¿Por qué tengo tanta cosa? Ah, hay una poción Ah, pues me la dejó la bruja ¿Verdad? Bueno Ok, más comida ¿Qué más dicen? ¿Cuál es tu comida favorita? Este, no tengo Ya lo he dicho No tengo comida favorita Pero si tengo que decir Una que me guste mucho Me gusta mucho La milanesa No, no quería plantarlo Quería comérmelo ¿Me das un consejo? Mi hermano tiene novia Pero se pelean mucho Y no puedo dormir por ellos ¿Qué hago? Dile que se callen Dile que Que mínimo Respeten ¿No? Que si se van a pelear Que dejen dormir a los demás ¿No? Diego Vacas Perdóname, vaca Otra vaca Listo ¿Qué más dicen? ¿Qué otros juegos te gustan? Pues Minecraft Ajá A ver Juegos que me gustan Halo Todos los de Halo Ay, ay Yo construí una vez Este Minecraft Me gusta Minecraft Oigan, no manchen Apenas me estoy dando cuenta Que tampoco juego mucho, eh ¿Y este hoyo? ¿O no es un...? ¡Oh! Es un hoyo No, no, no Ahí no, ahí no Estamos en directo Chill Sí, como dicen los chavos De chill A ti no te voy a matar, pollo ¿Qué otros juegos? No, manchen ¿Qué otros juegos me gustan? Minecraft Halo El Tetris Está padre Este No manches, chancho Casi no hago Casi no tengo juegos Wow Me acaba de caer el 20 De que tengo una vida De que tengo una vida muy triste Mateo Ya te vas a dormir Buenas noches Chao ¿Qué anime viste? O serie Animes Animes Tengo muchos Por ejemplo Hace rato mencionaron Demon Slayer Demon Slayer me gusta mucho Hunter x Hunter Me gusta mucho Ya me estoy perdiendo Este ¿Qué otros animes me gustan? Naruto Naruto es el típico Pero está padre también Naruto Dragon Ball También me gusta Dragon Ball Z Series Series Me gusta The Good Doctor The Good Doctor Así se pronuncia en mi inglés No agarro el cuero No se preocupen Por si alguien le está dando algo Jujutsu Kaisen No lo he visto Me lo han recomendado Pero no había No lo he visto Pokémon Sí Pokémon me gusta No es como que lo haya visto Tanto como Naruto o Dragon Ball Pero me gusta Por algo tengo Por algo salió mi amor A Psyduck Ya no sé ¿Qué más aventar? ¿Qué aviento? Esta madera Bye ¿Qué más dicen? Spy por Family Sí También Me gustó mucho Spy por Family ¿Conoces a el cuarteto de nos? No Perdón No sé qué es eso ¿Qué cosas te dan miedo? Todo Básicamente A ver Los juegos de miedo Por algo tienen en su nombre Miedo Y sí Los juegos de miedo Sí me dan miedo Pero de ahí en fuera No No creo No sé Creo que en nada Los fantasmas Es que yo no creo en los fantasmas O sea Si existieran Seguro sí me darían miedo Pero pues Mientras no existan Todo bien Ah Es una banda de rock Ah No sabía Pues si me la recomiendas ¿Por qué vivo tan cerca del peligro? Si me la recomiendas Luego la escucho Ah ¿Saben qué estaría padre? Reaccionar a música Que ustedes recomienden Y que me metan copyright Así en el stream No hombre Estaría bien divertido ¿Verdad? Ay ya me distraje ¿Qué? ¿Ya llegamos a las dos horas? ¡Bravo! Ya decía yo Dos horas ¿Quién lo diría? Ya me perdí No Espérense ¿Qué más dicen? ¿Te has visto Mashle? No 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 lo he visto No me suena ni el nombre La música te puede traumar Pero si está buena Perfecto No necesitas decir más Es una gran reseña ¿Te compraste una caja Para los gatos? No Pero si el paquete Pero si el paquete Llega en una caja Mis gatos Tienen nueva caja Chancho Ven acá Momo Perros o gatos Me gustan los dos Soy más de team gato Me gustan mucho los gatos Amo a los perros Pero amo más a los gatos ¿A dónde estoy yendo? Vi unos zapatos de mamá lucha Sí Ya me han mandado varias veces La foto de los tenis zapatos mamá lucha No manchen Qué gran diseño Tengo un problema Y es que yo sé Yo sé Que si me llego a encontrar esos tenis En mi bodega horrera de confianza Me los voy a comprar Bueno no Depende Porque por ejemplo Está el peluche de mamá lucha No sé si lo vieron Una vez lo subí en mis historias Y sí lo quería comprar Luego vi el precio Y pues Pues no No En ese momento Ay me estoy muriendo de hambre En ese momento No fue la campeona de los precios bajos Mi querida mamá lucha Me voy a morir de hambre No tengo comida De regreso Ya se perdió No 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 Allá vivo Creo Yo me fui derecho Y si tengo que regresar Será derecho El pescado Está crudo ¿Cómo me voy a comer un pescado crudo? No Eso es muy salvaje Un caballito Y cómo se domestica el caballo No no sé ¿Te gusta Brawl Stars? Sí Bueno Es un amor-odio Porque Porque me desespero jugándolo Pero sí me gusta Dato curioso Mi primer video Fue de Brawl Stars Está horrible el video No lo vean Por favor Pero fue mi primer video Ahí empezó todo Oye caballito ¿Por qué estás tú solito? Ah ¿Viste tremenda rima? ¿Por qué estás tolo? ¿Y estás chiquito? ¿No tienes mamá? No Pobrecito Momo Me tengo que ir Saludos Adiós It's Flower No te preocupes No te preocupes En un momento Todos nos vamos a ir ¿Qué pasó aquí? ¿Qué más dice? ¿Juegas Genshin Impact? No He visto O sea Sí he visto el juego Y eso Sí lo conozco Sí lo conozco Me voy a morir Ah Ahí está la mamá Este ¿Qué? Ah sí Pero no Nunca he jugado Genshin Impact Estaría padre Tal vez No sé ni de qué trata Pero ajá Una oveja También a ti Ven acá oveja No se preocupen Si me estoy muriendo de hambre Momo Mañana prendes ¿Quieren que prenda mañana? Y si sí ¿Qué quieren que hagamos? Porque Bueno No sé si Coque pueda Pero a lo mejor Y podemos continuar A Mundo Pan de Ajo Podemos continuar aquí Miren Si quieren Mañana podemos hacer Exploración O también Están otros juegos ¿Qué otros juegos tengo? Ah Porque aquí en el Xbox Tengo Fortnite Tampoco sé jugar a Fortnite Pero tengo Fortnite Este Esas son mis opciones Puedo ver si hay un Este Un juego de miedo Ajá Ahí si quieren Comparto opciones De juego de miedo Si quieren Hago una encuesta En Insta ¿Y qué pasó aquí? ¿Y este casco? ¿Y esta rosa? Ah Yo tengo uno de hierro Olvídalo Adiós casco ¿Qué les estaba diciendo? Yo vi el primer video Y tienen el internet De la NASA Sí En ese video Se ve clarito Nuestro internet Que por cierto En el primer video También hay Ahí sale coque Como easter egg Ya llegué familia Tremendo Harta comida No manches Isa Imagínate que mi papá Se dio cuenta Que mi mamá Tenía dos amantes Si eres la de la otra vez No Oye Oye Yo ya me iba a ir Pero tengo que saber ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Momo ¿Algún consejo? Me dejaron por mi mejor amigo Tú sigue La vida sigue Tú sigue adelante Encontrarás otro mejor amigo Creo ¿Qué pasó? Hola Volví ¿Me puedes dar contexto De lo que pasó? No No te preocupes Estuvimos chismeando un ratito Fuimos a conseguir comida Todo normal Debería ordenar mi cofre Pero me da flojera Ah Tu papá también tenía Mira Como diría Maluma Creo que era Maluma Felices los cuatro En tu caso Serían felices los diez Yo que sé ¿Por qué la obsesión con mamá lucha? No sé Fíjate Simplemente me gusta mucho Es que La bodega horrera De donde yo soy Está muy padre Desde ahí le agarré gusto A mamá lucha Y está barato Entonces Ajá Felices los cuatro Sí Pero en el caso de Isa Creo que son como ocho ¿Tu papá también embarazó otra? Ah Mira Pues mira Todo queda en familia Todos a mano No pasa nada Mira El universo siempre da soluciones Algo iba a hacer Ah Sí Dejar cosas A ver Ya perdí las preguntas ¿Cuál es la frase que más usas En tu día diario? No sé Bueno Cuando edito mis videos Sí me doy cuenta Que tengo varias muletillas Pero ahorita que me preguntas No se me viene nada a la mente Creo que Hasta ustedes sabrían más eso que yo ¿Puedes hacer un Simón? Dice en Minecraft con nosotros Oye Buena idea Nada más Como ya les dije Nada más Dejen Aprenda Cómo se hace eso Y ya No hombre Nada más Dejen que yo aprenda cosas Y me volveré imparable Por eso el universo me hizo Güey Porque si no No Destruiría el universo Momo ¿Qué idioma te gustaría Aprender a hablar? Muchos Buena pregunta Pero muchos Mira El japonés Me gusta Porque Porque no soy otaku Ok No soy otaku Quiero aclararlo Pero me gusta Porque Conocí el anime Y está padre Japonés Me gustaría aprender Ruso También me gustaría Aprender ruso Porque me gusta Complicarme la vida Y ya Esa es la única razón De por qué Quiero aprender ruso Este pez Lo voy a cocinar ¿Qué otro idioma Me gustaría aprender? Francés Ah Es que fíjense Yo aprendí Empecé a aprender francés Y me di cuenta Que era muy parecido Al español Y me desesperé Es que Oigan El español No saben Cómo agradezco Que mi idioma natal Sea el español Coreano Coreano Es que acabo de leer Ahí alguien que puso Algo en coreano Fíjense que el coreano Tengo una amiga A la que le gusta El kpop Y como somos amigas En facebook Pues facebook Recomienda cosas De kpop ¿No? Entonces Me empezaron a salir Cosas de coreanitos Y Y me dio rabia Que cuando yo veía Los videos No entendía Absolutamente nada Solo escuchaba Literalmente Para mí solo era Escuchar sonido Y pues eso Me desesperó Y Y no me gustó eso Y me Me dio pique Entonces decidí A aprender coreano Entonces No, no sé coreano Pero sé leerlo O sea Te lo puedo leer No sé qué va a decir Pero lo puedo leer A ver Isa Isa ¿Qué me estás poniendo? Olvídalo No entendí ¿Qué me dijiste? Pero de que lo pude leer Lo pude leer No lo leí en voz alta Porque qué pena Pero ajá Pero entonces Coreano Me gustaría aprender Por pura pelea Con el idioma Porque me da algo No entenderlo ¿Tienes mejores amigos? Tengo amigos Amigos muy cercanos Los cuales no saben Que soy youtuber Streamer Pero algún día Lebería contarles Oigan A ver Confi Duda A mis amigos cercanos Que son dos Literalmente Son dos ¿Debería decirle? ¿Qué hago? Es que me da pena En verdad me da pena No porque tengan No sé Es que ellos no conocen Ese lado mío Nadie Conocía ese lado mío Debería decirles Confi Confi Momo ¿Tienes Alguien? ¿Tienes hermanos? Sí Sí ¿Has jugado Overwatch? Sí Hay un video en mi canal Spam Jaja ¿Qué es coque de ti? ¿Qué creen que sea? A ver ¿Qué creen que sea? Es tu lado oscuro Puede ser que no te tiendan Exacto Por eso no les quiero decir ¿Saben? Es como Batman Obviamente yo no soy tan cool Como Batman En lo único que nos parecemos Es en tener depresión Compa Le atinaron Sí En lo único que me parezco a Batman Es que tenemos depresión Porque Batman es millonario Inteligente No sé si tiene Bueno no cuenta como superpoderes Pero hace ejercicio Y es cool Pero Pero ajá Entonces no sé si decirle a mis amigos ¿Qué onda? Tal vez debería ¿No? No sé Qué vergüenza Tú tampoco sabrías Kiki Es que es este Es curioso ¿No? Uno no sabe qué hacer en esos casos ¿Qué dice? ¿Cuántos hermanos tienes? Uno Uno solo Ya perdí las Ya perdí Las preguntas Entonces la respuesta ¿Tienes mejores amigos? Tengo buenos amigos Muy cercanos No sé Es que Las veces que a alguien le he dicho Que es mi mejor amigo Se acaba la amistad Fíjate Entonces como que Se convierte en una maldición Y ya no le digo a nadie Que es mi mejor amigo Solo que es un buen amigo Te llevas bien con tus hermanos O es vibra-pelea Pues Pues a veces me cae mal Ajá Me cae mal A veces A veces me cae bien Otras veces me cae muy mal ¿A poco no, carnal? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya te vas a dormir Maxito Buenas noches Que tengas buena noche Y que no te jalen las patas Mientras duermes ¿Haz una publicación en YouTube Que tengan las preguntas ahí? Sí, es lo que pienso hacer Porque aquí pienso hacer un video De puras preguntas y respuestas Tanto de YouTube Como de Insta Del Tito Del Tiki Toco Entonces sí quiero Ahorita nomás estoy agarrando preguntas Así como Como ajá Pero voy a hacer un video Sí quiero hacer un video Bien de preguntas y respuestas Momo, ¿te gusta tu nombre? ¿Momo? Sí ¿Mi nombre real? Eh Eh Espero que mi mamá no vea esto Porque si no le da algo Pero eh Está bien Supongo Me voy porque tengo que seguir enterando Del chismecito de los amantes Perfecto Cuando vuelvas Sí Ya dijiste Isa Cuando vuelvas a ser directo Tienes que regresar Con el chisme de los amantes Porque no nos puedes dejar así Pero ya Ya vamos dos horas No habíamos dicho Dos horas Trece minutos ¿Hay alguien en quien confías Pero no deberías? Hmm No Porque no confío en nadie Ja ja Ya vas a terminar Stream Kleenex Kleenex ¿Qué te pasa Kleenex? ¿Tú cuánto quieres que estemos aquí? ¿Conoces a Mother Mother? No No sé ¿Qué es eso? Pero a ver En Insta Voy a hacer Este Encuesta Para que la vean De ¿De qué? Ah De que si hacemos stream mañana Y de que hacemos stream Kiki 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 Me quiere sacar la carta astral Kiki 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 No hagas eso Kiki No te metas en eso Ni en Mamá Lucha Mamá Lucha ¿Ve? No En Mamá Lucha Sí confío Pero se merece toda mi confianza Ajá Ah sí Entonces voy a hacer Encuesta en En Insta Para saber ¿Qué hacemos mañana? Bueno Si es que sí hago directo Si es que me da la voz Porque con eso De que pierdo la voz Cada que hago directo Ajá Ah Perdóname Kiki No te entendí El mensaje Ya lo leí bien Ok Del cuarteto de nos Me recomiendas Enamorado tuyo Y lo malo De ser bueno Ok Lo tendré en cuenta Si lo escucho De aquí a mañana Te traigo mi reseña ¿Has jugado metal Slug? No No sé qué es eso Perdón Quédate un rato más Kleenex ¿Cuánto quieres Que estemos aquí? Momo ¿Podría salir En el primer video De preguntas y respuestas? Vemos Porque ¿Qué tal Si no te encuentro Cuando haga el video? Mañana sale Fortnite Voy a hacer la encuesta Y a ver Porque Bueno Si quieren Mañana Fortnite Mañana si quieren Hacemos un poquito De Fortnite Y lo que gane En la encuesta No sé qué vaya a ganar Capaz gana Fortnite Y solo hicimos Solo hacemos Fortnite Pero está bien Si quieren un poquito De Fortnite Para que me vean morir Y ya Media hora más No manche No Eso ya serían Tres horas Tampoco me da Para tanto la energía Miren Valeria ya se quiere Ir a dormir En todas mis cuentas Estoy como Cocomun Perfecto Lo recordaré Valeria Ya tiene sueño Valeria Pobrecita Pobre Valeria Pero bueno Perdóname Kleenex Pero yo creo Que ya está aquí Porque pues también Tengo que ir a cenar ¿Verdad? Y todos ustedes Que sean de noche Que donde vivan Que es de noche También tienen que cenar O desayunar O lo que sea Coman Y tomen agua Acuérdense El resumen De este directo es Tomen Agua Pero bueno Me despido Dejen acomodo A la cámara Ahí está Confi Nos vemos Mañana Si es que sigo Con vos Porque ya se me salieron Varios gallos Que indican Que ya me estoy quedando Sin vos Este Gracias por acompañarme Hoy en mi directo De vencer la ansiedad Por escuchar Los chismes Y así Que les iba a decir Ah pues nada Ya próximamente Verán el unboxing De la sorpresa De lo que De lo que les comenté Hoy De la sorpresa Pues nada Confi Cuídate Toma agua Báñate Por favor Es importante Bañarse Lávense Los dientes Ya también Tengan buena higiene Bucal Porque las limpiezas Dentales Duelen mucho Demasiado Pues nada Cuídate Confi Se te quiere Bye 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 No sé cómo apagar esto Espérenme Ahora sí Bye confi Se te quiere 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 Se te quiere